Bueno, buenas tardes o buenos días, depende de cuando veáis este vídeo. En primer lugar, deciros que finalmente hemos decidido empezar a dar la docencia online debido a estas circunstancias excepcionales que estamos viviendo y que tienen pinta de que van para largo. En el caso de otros profesores, sé que están utilizando otras aplicaciones tipo Microsoft Teams dando clases online a la misma hora a la que se impartían en el horario que teníamos en la facultad pero en mi caso, dado mis circunstancias personales, no es posible por lo que he decidido finalmente grabar estos vídeos para que los podáis ver cuando tengáis tiempo y los utilizaremos como vendríamos utilizando las clases. Como sabéis, vosotros sois los grupos 211, 212 y 213, que son los que yo imparto. No sé si se compartirá con alguno de los otros grupos, pero bienvenidos en ese caso. Y el profesor José Luis Zofío había impartido la docencia de este tema 3 hasta lo que sería el final del corto plazo. Estábamos viendo la competencia perfecta, por recordaros un poco. En la última clase que os pude dar, o la primera y la última, quisimos repasar un poco lo que habíais visto en alguna de las diapositivas. Hicimos un ejercicio, incluso en uno de los grupos os dividisteis por grupos y me entregasteis el ejercicio. Pero ya no va a ser posible seguir realizando ese tipo de actividades, por lo que a partir de ahora, como os comenté en clase o también al grupo 213, lo comenté a algunos compañeros en el pasillo, ya que no pude impartiros docencia. A partir de ahora lo que vamos a hacer va a ser, yo colgaré estos apuntes que espero que os sirvan, que sería, bueno, lo he seguido elaborando sobre la marcha, sería lo que iba a decir en cada una de las diapositivas, más o menos. Como veréis, al final de los apuntes pongo una nota diciendo que estos apuntes están basados en la bibliografía que utilizamos en cada tema. Están totalmente basados, son extraídos de esos libros. Y los he intentado elaborar de forma que se entiendan de la forma más sencilla posible, pero si tenéis alguna duda, ya sabéis, me podéis contactar en primer lugar, por favor utilizar el email. Y en segundo lugar, si vemos que por email no podemos resolverlo, pues ya intentaríamos verlo a través de Skype o cualquier otra aplicación que nos pueda servir para hacer una tutoría online. Estoy abierta a cualquier posibilidad, como sabéis. Y nada, pues para contaros un poco, yo voy a acabar, voy a intentar acabar el tema 3 en esta semana. A continuación haríamos un test sobre el tema 3 para ver cómo ha ido la cosa. También iré colgando los ejercicios, aunque ya los tenéis, pero iré colgándolos corregidos para que podáis ir haciéndolos vosotros en casa. Y igualmente, cualquier duda que os vaya surgiendo, me contactáis primero por email y luego si vemos que no lo podemos resolver por email, pues ya lo vemos a través de videoconferencia de la forma que nos resulte más sencilla a todos. Entonces, para acabar este tema 3, que era el de competencia perfecta, pues voy a dar el punto 3.5 y el punto 3.6. El 3.5 sería la elección del nivel de producción a largo plazo. Ya hemos acabado corto plazo. Y el punto 3.6 sería la curva de oferta a largo plazo de la industria. Entonces, lo que he hecho ha sido poner aquí las diapositivas para que podáis verme a la vez que vamos viéndolo. A ver, estamos en la diapositiva 30. Si no me equivoco, sí, porque la anterior ya la había visto José Luis. Entonces, lo que vamos a ver en esta diapositiva es esa elección del nivel de producción a largo plazo. Como recordáis, estamos en competencia perfecta. La competencia perfecta significa varias cosas. Una de ellas es que existe la libre entrada y salida de las empresas al mercado. Es decir, en cualquier momento puede entrar una empresa o salir porque no hay barreras a la entrada ni a la salida. Y, en segundo lugar, sería que el precio viene determinado por el mercado. Es decir, que el precio se determina en función de la oferta y la demanda de mercado. No lo puede decidir la empresa. Entonces, ¿qué decisión toma la empresa en competencia perfecta? Pues simplemente toma la decisión de cuánto producir. No puede tomar decisiones en cuanto al precio, solamente en cuanto a la cantidad. Más cosas. Sabemos que el objetivo de la empresa es maximizar los beneficios. Por lo tanto, vamos a ver cómo maximizaría una empresa los beneficios en competencia perfecta en el largo plazo. Es decir, ¿qué nivel de producción voy a elegir en largo plazo para poder maximizar mis beneficios? En esta diapositiva, la número 30, tenéis en la gráfica de la izquierda, como veis, la gráfica de la izquierda haría referencia al mercado y la gráfica de la derecha a la empresa. Entonces, partiríamos de la situación inicial, que se representa en esta gráfica de la izquierda, en la que la curva de demanda se cruza con la curva de oferta. La curva de oferta sería SC y la curva de demanda sería la T. En ese punto en el que se cruzan la curva de oferta y la curva de demanda, tendríamos el precio de equilibrio. El precio de equilibrio va a ser P0. ¿Y cuánto produce el total de la industria, el total del mercado, la suma de todas las empresas, a ese precio dado? Pues a ese precio dado se produce una cantidad total de Q mayúscula sub 0. Entonces, a ese precio dado, ¿qué es lo que ocurre en la empresa particular? Pues para ver una empresa particular, vamos a ver la gráfica de la derecha. Para simplificar, vamos a suponer que todas las empresas tienen una estructura de costes idénticas, es decir, que todos los costes de las empresas son iguales. ¿Y cuánto produce mi empresa? Pues si tengo el precio que viene determinado por el mercado P0, yo tengo que producir como empresa, como sabéis, la empresa decide producir en el punto en el que el precio se iguala al coste marginal. ¿Dónde se iguala el precio al coste marginal? Pues en el punto en el que producimos la cantidad Q minúscula sub 0. Eso sería lo que yo produciría. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que si produzco esa cantidad a ese precio, mi empresa está teniendo beneficios. Los beneficios se representan por toda el área lila, de orada. No sé cómo veis en vuestras pantallas. Los beneficios se calculan, como habéis visto ya con José Luis, por la diferencia que existe entre la curva de coste marginal y la curva de coste total medio. Es decir, si la curva de coste marginal al precio al que estoy produciendo está por encima de la curva de coste total medio, esa diferencia representa los beneficios. Todo de ese área representaría los beneficios que está obteniendo mi empresa. Mi empresa está obteniendo beneficios. Esto quiere decir que, como en la industria hay empresas que están obteniendo beneficios, esta industria va a traer a nuevas empresas a que entren al mercado. Porque esta industria está produciendo beneficios. Por lo tanto, va a traer empresas, van a entrar más empresas al mercado y nos vamos a situar en un punto en el que la oferta, si nos fijamos en la gráfica de la izquierda, como entran nuevas empresas, la curva de oferta se va a desplazar hacia la derecha y vamos a pasar de la curva de oferta SC a la curva de oferta SC'. Ha aumentado el número de empresas que hay en el mercado, nos hemos desplazado hacia la derecha. Entonces tenemos que buscar ahora el nuevo punto en el que se iguala esa oferta de mercado, SC', con la demanda de mercado para hallar el nuevo equilibrio de mercado. El punto donde se cruza SC' y la demanda de sería el punto al que tenemos un precio de P1, que sería el nuevo precio de equilibrio. El nuevo precio de equilibrio nos daría que el total de empresas que hay ahora en mi industria ofertan una cantidad total de Q mayúscula sub 1, que lo tenemos ahí abajo en esa gráfica de la izquierda. Bueno, ¿y qué ocurre con mi empresa? Vamos a desplazarnos de nuevo a la gráfica de la derecha. Pues que ese nuevo precio, el precio ha bajado porque hay más empresas dentro de este mercado atraídas por esos beneficios, entonces al nuevo precio P1 voy a ver qué pasa con mi empresa. Mi empresa produce en el punto donde se iguala el precio de mercado con mi curva de coste marginal y en ese punto es donde producimos la cantidad Q minúscula sub 1. Como vemos, produciendo la cantidad Q minúscula sub 1, mi empresa sigue obteniendo beneficios, porque seguimos teniendo la curva de coste marginal por encima de la curva de coste total medio. Por lo tanto, vamos a seguir obteniendo beneficios. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Pues que, como decíamos, como es un mercado de libre entrada y salida, habrá nuevas empresas que quieran entrar. ¿Hasta qué punto van a seguir entrando empresas al mercado? Pues hasta el punto en el que los beneficios se igualen a cero. Cuando los beneficios se igualen a cero para mi empresa y para todas las empresas de este mercado, este mercado no va a atraer más empresas. Entonces, ese sería el equilibrio. El equilibrio del mercado y de mi empresa a largo plazo va a ser aquel punto donde los beneficios sean cero. Es decir, donde se cruce la curva de coste marginal con la de coste total medio. ¿Y dónde se cruzan? Pues como ya habéis visto con José Luis en la primera parte de este tema, la curva de coste marginal y la de coste total medio se cruzan en el mínimo de la curva de coste total medio. Por lo tanto, ahí estaría el equilibrio en el largo plazo, en el punto en el que este mercado no atraiga más empresas. Es decir, en el largo plazo, como decimos aquí en los apuntes, el beneficio económico va a ser nulo y no va a haber incentivos para entrar o para salir de la industria. Entonces aquí tenemos lo que acabamos de decir. Ejercicio aplicado. Dice, bueno, antes del ejercicio aplicado, os pregunto, ¿por qué no hay incentivos para salir si el beneficio es cero? Cuando una empresa está obteniendo beneficios cero en una industria, quiere decir que esa empresa está obteniendo un rendimiento normal por la inversión. Es decir, que tiene tan buenos resultados como si invirtiera el dinero en cualquier otro negocio, de cualquier otra manera, digamos. Está obteniendo un rendimiento competitivo, lo que se llama rendimiento competitivo por el dinero. Está maximizando los beneficios, aunque el beneficio sea cero. ¿Por qué? Pues porque no hablamos de beneficio contable, sino de un beneficio económico. Beneficio contable sería tener en cuenta la diferencia entre los ingresos y los gastos, pero el beneficio económico va a tener en cuenta el coste de oportunidad que vimos en la primera parte de la asignatura. Es decir, el beneficio que nosotros calculamos tiene en cuenta el uso del capital. Por lo tanto, no hay incentivos para salir porque estoy teniendo en cuenta el coste de oportunidad. Ahora sí, el ejercicio aplicado nos dice ¿Qué ocurriría si la situación de partida del sector hubiera sido de pérdidas? Represente la situación inicial de la industria y de la empresa representativa y explique el proceso de ajuste. Nosotros no lo hemos representado, creo. Sí, sí, lo hemos representado. Es verdad, añadí una nueva diapositiva, me he acordado, para tener en cuenta esta situación de que no íbamos a poder tener clases. La idea es que normalmente lo suelo representar en la pizarra, pero en este caso, bueno, hemos añadido una diapositiva. Entonces, ¿qué es lo que ocurre si en lugar de haber beneficios en el inicio hubiéramos tenido una industria con pérdidas? Pues lo que ocurriría sería que las empresas irían saliendo de este mercado, ya que es un mercado en el que hay pérdidas. Y al ir saliendo de este mercado, en nuestra gráfica de la izquierda, lo vemos en la diapositiva, la curva de oferta se desplazaría hacia la izquierda. Es decir, mi precio y mi cantidad inicial serían el punto donde la curva de demanda D y la curva de oferta SC se cruzan. En ese punto tenemos un precio de mercado de equilibrio de P0 y una cantidad ofertada por el mercado de Q mayúscula sub 0. En la gráfica de la derecha vemos que a ese precio, a ese precio, donde ese precio se iguala con el coste marginal, mi empresa particular oferta Q minúscula sub 0, ¿vale? Pero lo que observamos también es que el coste marginal a ese punto está por debajo de la curva de coste total medio. Como está por debajo de la curva de coste total medio, todo el área lila son las pérdidas que está teniendo mi empresa, ¿vale? Por lo tanto, como hay pérdidas en esta industria, mi empresa o cualquier otra empresa decidiría salir, ¿vale? Ya que no hay barreras a la salida de esta industria. Como salen las empresas de la industria, en la gráfica de la izquierda, la curva de oferta se va a desplazar hacia la izquierda, ¿vale? Nos pondríamos ahora en la curva SC prima y buscaríamos el nuevo punto donde se iguala la demanda, que no ha variado, con esa nueva curva de oferta. El punto donde se iguala es donde el precio es P1 y la cantidad, la nueva cantidad ofertada por el mercado disminuido siendo Q mayúscula 1, ¿vale? ¿Qué ocurre en mi empresa? Pues voy a ver qué ocurre en mi empresa. A ese precio que viene dado por el mercado P1, el coste marginal se iguala a ese precio y oferto la cantidad Q minúscula sub 1, ¿vale? ¿Y qué ocurre a Q minúscula sub 1? Pues que se igualan el coste marginal y el coste total medio. Es decir, que el beneficio en este punto, para mi empresa y para todas las empresas del mercado, es nulo, ¿vale? Entonces estaríamos optimizando en el largo plazo, por supuesto, en el largo plazo, se optimiza cuando el beneficio es cero, ¿vale? Porque si el beneficio es positivo o negativo, siguen entrando empresas al mercado o saliendo. Por lo tanto, el óptimo en el largo plazo va a estar cuando el beneficio sea cero. Y eso ocurre cuando el coste marginal es igual al coste total medio. Y eso ocurre cuando el beneficio sea cero.